Bueno pues nada, muchas gracias por venir, mi nombre es Salvador de la Puente y bueno, la verdad es que agradezco que haya caído en este slot de tiempo porque los que estuvierais en la primera conferencia ahora ya sabéis un poco como funciona el parsing de los lenguajes, en especial el de Python y eso me sirve un poco de introducción yo también voy a tratar de ahondar en el tema de lo que es extensiones del lenguaje también vamos a hablar un poquito de DSLs pero yo lo que me voy a centrar es en las macros sintácticas en Python esto es un tema que me vino a la cabeza porque el año pasado en la PyCon hubo un mogollón de charlas sobre los árboles abstractos de datos y cómo podíamos usarlos, es una API, no sé si todos la conocéis ¿cuántos no la conocen? nunca han oído hablar de ella vale pues, vale, bien la API de árbol abstractos sintáctico de Python se inventó para dar un poco de soporte para exponer algunos de los intríngulis de Python y lo que representa son, es pues como si alguna vez habéis hecho un análisis sintáctico en lengua pues expresa exactamente eso, pero para el lenguaje Python me gusta empezar con una frase y esta vez he elegido esta que es la de Colorless Green Ideas Sleep Furiously que no tiene ningún significado pero eso es intencionado, no tiene ningún significado en inglés pero si nosotros le diéramos un significado a cada una de las palabras la frase podría llegar a tener sentido de hecho, Noam Chomsky que es un lingüista americano, un filósofo también uno de los mayores pensadores de nuestra era la hizo aposta, la hizo aposta para reflejar esto una frase que era sintácticamente correcta pero no tenía, con nuestro contexto del inglés no tenía sentido de hecho mirad aquí por ejemplo su árbol sintáctico este es su árbol sintáctico entonces, a ver, volviendo a la charla del principio estos son los tokens el Colorless, Green Ideas, Sleep, Furiously y estos son los tipos de los tokens y luego todo esto se agrupa en un árbol sintáctico entonces, árbol sintáctico tiene lo que no tiene sentido es decir, digamos que el inglés que es la máquina de ejecución en la que contamos la pragmática del inglés que es la máquina de ejecución en la que observamos esta frase pues no puede interpretarlo pero hay otras máquinas que nos podemos inventar que sí lo hacen bueno, vamos a empezar por el principio que son las macros supongo que muchos de vosotros ya lo sabéis pero bueno la forma más abstracta de referirse a una macro es que es una sustitución de un fragmento del código fuente ¿vale? o sea, de alguna manera capturamos un cacho de código fuente y lo transformamos en otro cacho de código fuente bien a esta sustitución se le llama macroexpansión ¿vale? y normalmente se ejecuta en el compilador pero esto no tiene por qué ser así pero bueno, normalmente se ejecuta en el compilador como paso previo a la compilación per se diferencias en la fase de macroexpansión la entrada la macroexpansión es un procedimiento y por tanto puede ser ejecutado por un programa y el programa tiene una entrada y una salida la entrada de la macroexpansión es código fuente muchas veces de hecho es texto solo texto y la salida es más texto ya está y en la compilación no en la compilación la entrada es código fuente además es código fuente no texto cualquiera es código fuente y la salida es un programa compilado de hecho es otro programa bien sea bytecode bien sea código máquina vale hay muchas formas de hay muchas formas de macros dependiendo de de esta entrada y de esta salida de las estructuras que usemos las más extendidas porque son las que digamos de alguna manera se hicieron famosas con C son las macros de de sustitución ¿no? entonces se les engancha un preprocesador que realiza una búsqueda y un reemplazo de secuencias de secuencias de texto y esta es la típica macro de C que se estudia siempre define es la palabra reservada que le indica a la macro el texto que debe buscar y por qué lo tiene que sustituir entonces aquí por cierto es una sola línea ¿vale? es la toda la orden es una sola línea esto significa busca por por los conjuntos de caracteres que forman true y esos conjuntos de caracteres los sustituyes por un uno así que eso de ahí después del proceso de macro expansión se convierte en esto de aquí y ya está no tiene más ¿vale? el preprocesador de macros de C pues permite hacer cosas algo más algo más inteligentes ¿no? algo más sofisticadas entonces dice bueno pues puede definir parámetros y dice bueno mira me capturas lo que empiece con max y me capturas lo que haya entre 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 las comas ¿no? esa X y esa Y y me lo expandes en esto de aquí entonces bueno pues el máximo de estos de estos dos números fijaos que no tienen que ser valores en particular es solo texto ¿vale? pues se convierte en esto esto tiene hasta aquí no estoy diciendo nada raro ¿no? todo el mundo me sigue ¿alguien se ha perdido ya? ¿no? bien esto tiene un problema y es que imaginaos por ejemplo que en vez de poner V ¿vale? yo pongo ahí más más V todo el mundo sabe lo que hace más más V ¿no? que incrementa uno primero ¿vale? bien entonces si pongo más más V resulta que por cómo he definido esta macro más más V se repite ahí y aquí así que V se incrementa dos veces ¿vale? bien eso es un problema claramente pero bueno ya ya lo abordaremos más adelante esto es otra macro más algo más sofisticada que nos permite extender el lenguaje no os paréis a ver si es correcto porque bueno es un ejemplo nada más ¿vale? he tenido que poner la barra esa eso está al final de la línea porque las como os decía antes las instrucciones define solo van en una línea entonces si quieres poner enters pues tienes que hacer una cosa un poco guarra que es escapar el enter para que el preprocesador diga no 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 hay un enter aquí no hay nada y ya está entonces ¿yo qué estoy haciendo? pues digo bueno voy a crear el patrón de iteración básico ¿no? este de que le enchufábamos a C decíamos bueno inicialízalo en V y me vas dando el siguiente el siguiente el siguiente hasta que el siguiente es nulo y por tanto ya no hay ya no continúa iterando y luego pues por una desreferencia podemos acceder al elemento interno entonces digo bueno pues como esto escribirlo es un rollo voy a hacer un forin una macro forin que toma el tipo el tipo de a lo que desreferencia el elemento un valor y una colección ¿vale? y luego lo voy a expandir en todo eso veis la inicialización ahí veis la comprobación ahí que será verdad siempre y cuando sea distinto del puntero nulo y por último sí deberían ser punteros ahora que lo pienso pero bueno y por último este vnext ¿vale? y entonces este pedacito de código que se entiende bastante bien este forin pues se convierte en esto de aquí que no se entiende tan bien bien de hecho uno de los grandes problemas de los que adolecen muchas grandes bases de código C es que usan muchas macros de este tipo muchas macros particulares y el código expandido pues es una guarrada bien esto es importante los procesadores de texto ya habéis visto las estructuras que agrupan agrupan caracteres agrupan ignoran los espacios ese tipo de cosas ¿hay algo de estructura en ese texto? sí hombre palabras entienden y cosas así pero realmente no hay nada que tenga que ver con la estructura del lenguaje ¿vale? o al menos con lo que nosotros solemos asociar a la estructura del lenguaje que son estos árboles abstractos sintácticos o árboles sintácticos abstractos o ASTs para resumir pero las macrosintácticas sí que lo hacen ¿y qué son las macrosintácticas? bueno pues si antes decíamos que esto tomaba texto como entrada y escupía texto como salida las macrosintácticas van un paso más allá y dicen no, no, no nosotros cogemos un análisis sintáctico y devolvemos frases nuevas otro árbol sintáctico distinto y el árbol sintáctico viejo se sustituye por el nuevo bien esto por ejemplo es una macro de LISP LISP es un lenguaje que está muy guay porque solo son listas y si está mal es posible la añadí ayer lo tenía que hacer porque si hablo de macrosintácticas y no hablo de LISP igual no llego al día de mañana y alguien me mata por el camino entonces es mejor introducir LISP como el ejemplo paradigmático de las macrosintácticas ¿por qué se hace tan bien? porque LISP solo trabaja con listas solo tiene listas entonces ¿su árbol sintáctico cuál es? pues una lista es que no es más ¿vale? o una lista de listas o se parece mucho de hecho al lenguaje de programación este que veíamos al principio de la mañana del Arnold ¿no? que era una expresión otra expresión otra expresión pues prácticamente lo mismo entonces en esta definición de macro nosotros nos estamos inventando este este nuevo operador WEN si lo queréis ver así o esta función o esta sí es que realmente es una macro pero bueno estamos definiendo esta estructura WEN que lo que espera es un test una expresión y resto de cosas el resto de la lista vedlo así y empieza con esa cosa de ahí esa tilde que se llama semicuota o semicuote o algo así y if sí que es una palabra reservada de list ¿no? y luego está esta coma así que yo creo que esto lo hicieron así eso se llama unquote y se supone que es para quitar la coma la coma está ahí para decir que eso de arriba expande a lo de abajo tal cual es donde veas lo de arriba metes esta lista de abajo tal cual la ves tal cual pero tal cual no es porque test hay que reemplazarlo por el parámetro que nos llegue entonces a eso como que le quitas la cuota uy mira que bien fantástico ah pues no vale yo supongo que esto lo harían así porque una es así y la otra es así y entonces parece que abres la cuota y la cierras o algo así no sé el caso que si tú lo sustituyes por eso y se ve ahí perfectamente en la macro expansión como prácticamente es la misma estructura de arriba prácticamente la misma excepto en los casos en los que el token viene precedido de una coma y entonces test queda reemplazado por nil y luego la expresión queda reemplazada en esta parte justo después del que eso no es un begin perdón es un proc n pero saqué de este ejemplo de scheme donde si es begin pero bueno eso lo corregiré vamos a ver unas expansiones propuestas en python vale por ejemplo nos gustaría que ese log people del elemento seven dot name se convirtiera en algo así como print people name y luego el valor este log es el el típico log deseado por todo el mundo que nos dice que log estamos mirando sin que lo escribamos vale bien otra cosa que podemos hacer con las macros sintácticas es abusar de la sintaxis del lenguaje y esto es crear nuevo significado ¿qué significa esto? por ejemplo imaginaos esta propuesta custom literals y decimos bueno con custom literals ese de ahí la tupla es punto fijaos que esto en python tupla es punto es decir tupla es punto es probablemente un falso y ya está sin side effects no significa nada más tupla es point es como comparar el id de tupla con el id de point normalmente falso y ya está salga ¿vale? y luego hacemos ahí un print 00 instance 11 ese with custom literal ni siquiera tiene significado ese tupla es point no tiene ningún side effect pero podemos darle otro significado porque en el momento que la macro lo expande es que no estamos tratando con la máquina de ejecución de python así que el significado ahí nos da igual siempre y cuando lo que acabemos expandiendo sí que sea ejecutable por la por la máquina ¿vale? pero en este nivel nos da igual y podría expandir a esto a print y veis que cada tupla queda rodeada por una llamada a punto ¿vale? si hacemos heredar por ejemplo punto de tupla pues ya y extendemos sus capacidades pues prácticamente este código es perfectamente válido ¿vale? bien y una cosa importante que decir es que las macros las macros sintácticas solo ellas solo por sí mismas no pueden extender el lenguaje ¿por qué? bueno yo suelo jugar al rol y vosotros algunos de vosotros supongo que también pero este este para mí es el operador el operador dado el operador rol que lo que hace es tirar cinco dados de seis caras ¿vale? esto no podemos hacerlo ¿por qué no podemos hacerlo? porque eso sintácticamente ni siquiera tiene sentido así que no le llega al expansor de macros porque este árbol no hay árbol sintáctico en Python para esa expresión ya está ¿vale? así que no podemos extender la sintaxis del lenguaje podemos abusar de ellas como en el caso del is pero no podemos extenderla y además Python tiene un problema pernicioso en su sintaxis y es que vale no hay paréntesis pero hay comas por todas partes bien y entonces aquí pues empieza lo guay de la presentación que es ¿por qué no podemos usar Python para extender Python? para expandir Python y viene MacroPy bien voy a saltarme la sesión de código porque como hemos tenido estos problemas de pantalla y tal pues igual no funciona tan bien o al menos voy a copiar y pegar lo tenía antes bastante más preparadito pero bueno no pasa nada ¿qué es MacroPy? MacroPy es una hace honor a su nombre desde luego y es un framework gigante de expansión de macros sintácticas estas son las principales características la expansión se produce en tiempo de importación la librería completa tiene montones de macros superútiles es también un framework de autoría de macros funciona en cPython 2.7 y en PyPy 2.0 y tiene un soporte parcial en Python 3 de hecho tenéis que descargar vosotros la versión bueno es un poco oscuro para Python 3 además a partir de cierta versión la maquinaria en la que se basa para poder expandirlos en tiempo de importación cambió y es un poco carajal así que yo os recomiendo usarla en 2.7 pero en 2.7 funciona bastante bien funciona muy bien vale la instalación básica así PyP2 install macropie vale tres ficheros ¿por qué? ¿por qué tres ficheros? porque primero tenemos que activar este entorno de expansión de macros y eso lo hacemos con macropie activate vale y luego tenemos que importar a partir de ahí digamos que hemos de alguna manera hemos hackeado cómo se van a importar los módulos tenéis una charla justo después en el track básico que supongo que hablará de ella por lo que veo y entonces luego y por supuesto ese punto Py sobra y luego hacéis este import my program y entonces todo lo que importéis después de la activación sí que va a ser expandido vale sí que va a pasar por esta maquinaria que luego veremos que no es magia negra y os demostraré cómo funciona vale entonces luego en mi programa de ahí importo macros pero es muy importante y es parte de la magia de las macros sintácticas que del módulo donde definamos las macros por ejemplo my macros usemos esta forma tal cual es decir from el módulo import macros esto es obligado import macros y luego todas las macros que queramos con eso de alguna manera le decimos a este MacroPy va a buscar por esta forma en particular y va a decir vale estas cosas que está importando no son funciones son macros vale y vamos a ver que es una macro ahora mismo lo vemos y luego en my macros pues definimos las macros es importante importarlo todo del core de macros y luego de ahí hacemos esta marca y a partir de ahí en cualquier módulo que tenga esta pinta a partir de ahí podemos ir poniendo macros o podemos hacerlo en la consola con ese import macro pie console que espero que pueda enseñaroslo aquí y se lee se lee ahí a ver a ver que tal ahí se lee vale pues eso es un paizón 2 podéis hacer aquí un macro pie activate y macro pie ah macro pie console perdón y os sale ese indicador tan bonito que dice que bueno que está activado vale voy a ir cambiando entre uno y otro vale bien y que nos permite hacer esto ya os digo tiene mogollón de macros bastante útiles y a mi esta me encanta me recuerda mogollón a Haskell y me gusta mucho es y no es que me encante Haskell pero reconozco que esta es muy muy útil vale que son las case classes y fijaos fijaos con lo que digo de abusar de la sintaxis en python en python que significa esa clase en python pues es una clase decorada por case s que hereda de x y de y vale y está vacía eso es lo que significa en python pero nos da igual porque llegados a este punto no vamos a tener la máquina de python ejecutando este código entonces podemos abusar de la sintaxis entonces que pasa cuando hacemos eso a ver macro pie macro pie case classes import macros y case vale pues lo hacemos aquí from macro pie como era case classes import macros case y que he puesto macros vale y entonces ahora decoramos aquí case y ponemos class point point x y pas vale ya está y ahora metemos aquí una instancia de esto point 1 2 vale pues p tiene esta representación se está yendo un poco abajo ¿no? tiene esta representación point 1 2 vale y otra cosa muy interesante es que ahora vamos a crear otro distinto p1 pero p1 pero con la misma veis aquí con el mismo constructor vale pues tienen una una igualdad por ejemplo ellas mismas tienen una igualdad basada en en cómo se construyen tienen una igualdad estructural eh perdón sí anda que eso vale este así y aquí le hacemos con la misma le ponemos en p2 y p1 es igual a p2 esto debería ser true vale sin embargo las identidades por supuesto no son las mismas o sea p1 is p2 ppi perfecto p1 vale eso es falso luego tiene otras cosas chulas que por ejemplo podemos usar eh asignación desestructurada y por supuesto podemos acceder por por elemento vale entonces si lo pensáis con solo la información que hay aquí arriba esto es perfectamente derivable es un boilerplate que te cagas pero es perfectamente derivable pues eso es lo que estamos haciendo es más diréis bueno para esto no me hace falta la macrosintática incluso a lo mejor con una metaclase lo hago es cierto vale ahí tenéis el enlace con más esta es una supongo que a la gente que ha utilizado esto ¿dónde estaba hecho? esto estaba en alguna parte de NumPy estaba hecho esto que son las macros estas que son las perdón las macros no las funciones estas rápidas y es que todos sabemos que escribir Lambdas en Python es un coñazo porque a alguien se le ocurrió que escribir Lambda era mucho más corto entonces eh importamos esta F y este y este como placeholder ¿no? el guión bajo entonces podemos escribir cosas así esta también es muy útil ¿vale? no la voy a hacer en vivo eh porque yo creo que se que se aprecia perfectamente el funcionamiento ahí ¿vale? esta también me gusta bastante y esta está en la parte de Quick Lambdas cuando entréis es que MacroPyde es gigante entonces cuando entréis os encontráis un README que es enorme y en ese README está todo está todo y luego Show Expanded Show Expanded es muy 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 útil y vamos a correr ese ejemplo para que veáis cuál es el código expandido para PointXE ¿y qué? ¿para qué sirve? para depurar ¿y qué hace? es otra macro que expande lo que hay en su interior fijaos esta sintaxis que usa que es el width agusa de la sintaxis del width y dice bueno pues expándeme lo que hay dentro y esta sí yo se la voy a enseñar en vivo porque la verdad es que el ejemplo es muy útil a ver vamos a verlo sin que haga cosas extrañas pues espero que sí bueno qué nivel pues ahí lo tenéis la clase expandida ¿vale? y realmente eso sí tiene sentido en Python ¿vale? eso sí la clase punto hereda de case class que lleva pues si os podéis imaginar toda la toda la funcionalidad que permite que las la igualación perdón la comparación sea true cuando tienen la misma cuando tienen la misma igualdad etcétera etcétera y esto pues es solo una plantilla sobre sobre esa sobre esa clase base ¿vale? bien montones de cosas más tiene objetos lazy tiene interpolación de strings pensad que por esta cuando se hizo no existían no existía la interpolación de strings como tal y por tanto había que hacerlo el porcentaje este no existía el format macros de tracing que están muy bien le puedes decir explícame y le pones una lista de comprensión y te explica los pasos que da para resolver la lista bueno esto es increíble esto sí que es un abuso total de la sintaxis de Python ¿vale? esto se usa para hacer gramáticas para escribir gramáticas y si os dais cuenta estas tres líneas esto es Python correcto ¿vale? esto realmente es ese operador es menor que menos con y una división muy rara ahí ¿vale? pero eso es un árbol sintáctico correcto los tres son árboles sintácticos correctos y como son árboles sintácticos correctos el AST existe otra cosa es que no tenga ningún puñetero sentido en la máquina de Python ¿vale? pero eso es otra cosa y como ese árbol sintáctico tiene sentido él le da nuevo significado ¿vale? bien patermatching de la misma manera que tenemos estas clases pues él abusa también de los operadores OR de los operadores del placeholder de guión bajo y demás pues para hacerse esto es experimental para hacerse su patermatching y luego dice y añade TCO a Python ¿cómo? en Python 2 además que no lo tiene de manera nativa ¿cómo lo añade? con trampolines realmente si os dais cuenta una función recursiva otra manera si podéis optimizarla por la cola eso es que podéis reutilizar el frame stack si no entendéis esto bueno pues lo buscáis en la wikipedia y ya está pero vamos la idea del trampolín es que bueno yo devuelvo todo y se lo mando a una función que me coge la misma función recursiva y me la vuelve a lanzar entonces realmente en el stack solo hay dos funciones el trampolín y la iteración actual el trampolín y la iteración actual y ya está y con eso pues recursión infinita porque en total solo hay dos vale SQL integration claro realmente si os dais cuenta las listas de compresión son muy SQL entonces se puede abusar de esa sintaxis para hacer SQL de verdad y pixel es una forma de usar XML con Python combinada JS snippets son unas porciones de código que son tal cual te la da funciona en Python y en Javascript y bueno mogollón de cosas más y luego ¿cómo se escriben? pues se escriben muy parecidas a escribir estas macros de list ¿os acordáis? con estas quotes y estas un quotes que teníamos pues muy parecido entonces lo que nosotros querríamos sigo ahí con el ejemplo del log que es muy fácil es muy paradigmático lo que nosotros querríamos es que ese log de character name se expandiera a algo así ¿vale? y aquí como es Python 2.7 aquí vais a entender por qué por qué es una buena idea que print sea ahora una función ¿vale? y no un statement como ocurría aquí bien entonces lo primero que tenemos que hacer es marcar nuestro módulo como que va a contener macros y eso se hace así ahora tenemos que decir la expresión la sintaxis que queremos usar para esa macro y eso lo hacemos así con macros exp macropay espera que la macro se use como nombre de la macro abre corchete lo que queráis expandir y cierra corchete 2 minutos 2-3 minutos estamos locos sí pero hemos empezado como en punto me ha fallado el vídeo y todo bueno pues nada iremos muy rápido y luego importamos esto que son unas macros que permiten hacer pues la misma permiten recrear la notación del ISP y entonces decimos bueno pues mira log coge un coge un árbol que es este que es este árbol de aquí ¿no? coge este árbol sintáctico y coge un montón de parámetros extra que nos permiten ver su código fuente nos permiten ver la línea y el carácter que eso todo eso está en KW a veces lo usaremos y otras veces no nos ofrece también esta función ampars eso creo que está en core macros y esto toma un árbol y nos da una cadena para un código que no es el código ese exactamente pero produciría el mismo AST ¿vale? así que con eso nos basta entonces metemos eso como eso y el y el menor la flechita esta como label y ahora decimos bueno esto realmente se llama hygienic quote y eso significa vas a meter eprint ¿vale? lo que vas a meter es eprint con el label como si fuera un valor por eso lo meto entre los corcheces y la U y el árbol como si fuera el AST tal cual porque eso es lo que quiero al final quiero esa label como si fuera un valor y luego el árbol que me venga tal cual ¿y por qué lo de higiénico? porque si esto lo metiera tal cual con una Q ahí tal cual ese eprint acabaría en el código cliente y eprint puede estar definido o no ¿vale? así que lo que quiero es no, no, no no es aquel eprint es este eprint ¿vale? y por eso le digo que es higiénico porque nada mancha al otro lado ¿vale? todo se queda en casa y es esto de aquí ¿y por qué eprint? pues porque en Python 2 como print es un statement print no lo puedes meter en unos corchetes así que aquí hubiera sido muy fácil poner hqprint de u-label y de ast3 pero eso no es sintaxis válida y como no es sintaxis válida pues no lo puedes alimentar a una macro así que tenemos que usar esta función que hace de grouper y que eprint es de expression print ¿vale? un parse pues esto todo esto ya os lo he contado bien más en la sección de tutoriales y ahora ¿cómo funciona? al menos vamos a ver esta sección ¿cómo funciona? nos enseño la versión pequeñita que me había dicho yo que es mucho más MacroPy es un proyecto gigantesco es verlo da un poco de miedo pero tenéis MacPy os lo voy a introducir antes de así MacPy mi apellido es de la puente es fácil MacPy y MacPy intenta ser pequeñito en el nombre y en la implementación y es sencillamente una implementación de macros sintácticas muy 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 pequeñita ¿vale? bien ¿cómo lo hace? pues lo hace así esto está sacado de MacroPy y lo que dice es bueno pues cuando estoy importando hay un proceso de parsing yo me engancho ahí cojo el AST lo paso por las macros lo paso por más macros porque las macros pueden introducir macros y finalmente tengo un nuevo AST y ese nuevo AST se lo mando se lo devuelvo al sistema de importación que lo compile y que me dé el bytecode eso es a grandes rasgos lo que ocurre ¿cómo ocurre esto? bien pues esto es lo que vais a ver en la siguiente charla en el track básico si no se monta con esto y es todo se lo debemos a ese a ese pepal 0302 y habla de de cómo personalizar el el sistema de importación ¿vale? entonces al final lo que nos dice es que los finders le damos una especificación de módulo y nos van a encontrar lo que se llama un loader y el loader es capaz de ejecutar el código y además ¿cómo ejecuta el código? vosotros siempre habréis pensado quizá como me pasaba a mí que cómo se ejecuta el código es una cosa pues como muy interna que yo no puedo yo no puedo lanzar una ejecución si puedo está este exec pero seguro que no es lo mismo no, 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 no es exactamente lo mismo o sea lanzar el exec de un módulo es exactamente lo que hace Python para correr el código es exec del módulo in y el contexto del módulo se acabó eso es lo que hace y eso tal cual es de lo que se aprovecha MacroPy MacPy para engancharse ahí bien y esquemáticamente esto es lo que ocurre imaginaos que tenemos un troncho de código que está en gris una parte en la que estamos interesados que es esta de aquí y más código y esto imaginaos que tiene un AST un AST así muy descriptivo que es cuadrado gris círculo verde y triángulo gris ¿vale? y lo que queremos al final es expandirlo y esta es la expansión ¿vale? esto es lo que queremos hacer ya está ¿de dónde sale esta estrella? esta estrella sale de aquí eso es el árbol sintáctico del width ¿vale? voy a retroceder un momento fijaos bien tenemos width custom literals y el cuerpo y el cuerpo son dos son dos dos statements entonces lo que tenemos ahí pues es prácticamente un nodo width que tiene un nodo custom literals y una lista de dos statements to place point y point 00 ¿vale? bien pues lo que hacemos es llamar a custom literals como si fuera una función normal pasándole como primer argumento el body que es un árbol un árbol AST y evidentemente esa función tiene que devolver otro árbol AST y ese otro árbol AST es la estrella reemplazamos y se acabó ¿vale? y luego la ejecución la ejecución ya nos la proporciona el propio sistema de importación ¿vale? y eso es en definitiva cómo funciona MacroPay y cómo podemos implementarlo nosotros yo os invito a que le echéis un vistazo me hubiera gustado mucho enseñároslo pero no va a ser posible os invito a que le echéis un vistazo y además lo podéis importar o sea esto se instala con se instala con no sé si lo he puesto por aquí ¿no? pues con pip install macpy ¿vale? es un caso de estudio para aprendizaje no lleva herramientas de authoring no podéis meter quotes ni HQ ni nada por el estilo y es una lástima que lo tengamos que cortar ya porque porque es muy interesante ver como con las la API de AST se puede se puede ver cómo construir árboles y como y algunas técnicas para para darnos cuenta de qué pinta tienen las macroexpansiones que queremos diseñar etcétera etcétera pero bueno hasta aquí estos tres recursos son bastante interesantes sobre todo ese de defining your own y si tenéis alguna pregunta ahí tenéis mi blog mi espacio en github y mi handler de twitter gracias gracias